Debutó Costa Rica en el torneo Esperanzas de Toulon en Francia, con el portero del team, Alexandre Lezcano, como la gran figura del partido. El guardameta fue clave para salvar a los ticos en varias llegadas del equipo vino tinto durante el partido. Sin embargo, el primer gol fue a favor de los centroamericanos mediante la vía de penal, luego de una clarísima falta en el área. De esta manera el jugador del estoril de Portugal, Brandon Aguilera pondría el 1-0. Pero la alegría duró poco ya que los venecos lograrían el empate en un cobro de tiro de esquina. Con este empate nos iríamos a tiros de penal en donde volvió a ser figura el portero rojiamarillo Lezcano. Con este resultado Costa Rica gana dos puntos y ahora deberá enfrentar a Francia en el siguiente partido.